Hoy toca hablar de la ronda de circunvalación de la S40 y nos parece bien. Es un tema especialmente sangrante para los sevillanos que llevamos años con una situación de estrancamiento frustrante e insultante. Había un proyecto aprobado para la S40 con unos túneles que se contemplaban para trazar la unión de Coria, entre Coria con dos hermanas. Y con este proyecto aprobado nunca se llevó a cabo. Apenas hay construidos 32 kilómetros de los 77 que tienen proyectados. Es decir, nada. Esto es crucial para la red de conexiones de Sevilla en su área metropolitana y, por tanto, para Sevilla Capital también. Todos sabemos y lamentamos que Sevilla lleve un retraso en cuanto a infraestructura se refiere, de más de 25 años. Sevilla todavía está pagando aquella inversión que se le hizo en la Expo 92. Tenemos un retraso en infraestructuras que es muy preocupante y que dificulta y lastra nuestro crecimiento como ciudad y nos está haciendo perder demasiadas oportunidades. Los sevillanos no lo entienden. Sevilla es la cuarta capital de España. ¿Cómo puede ser que todavía sigamos enredados en este galimatías kafkiano de túneles sí o túneles no? ¿Cómo puede ser que no tengamos todavía una S30 completa terminada en el tramo de la Ronda Norte? Una red de metro en condiciones funcionando ya a la altura de nuestra ciudad y no lo que hay actualmente, que no se puede llamar en sí nada. Y el metro centro, pues ni hablamos, ¿no? Es un tranvía que le llamamos metro, pues simplemente para que no parezca que es el mismo tranvía que hace 50 años Sevilla quitó precisamente porque estaba anticuado. Pero cuidado, que nadie se acuerde de las dos líneas de metro que tenemos enterradas y probablemente al igual que el hospital militar, absolutamente echadas a perder, de manera que ya es inviable ponerlas en uso de nuevo. Que nadie se acuerde de dónde fueron esos millones invertidos en esas dos líneas que se aprobaron, se dotaron, se presupuestaron, se construyeron y cuando quedaba poco para acabar la obra no se sabe dónde fue el dinero. Y a los sevillanos nos contaron la milonga de que con el subsuelo de Sevilla por el río no se podía construir un metro, cuando todos sabemos que el metro más antiguo de Europa es el metro de Londres con el que casualmente tiene el Támesis por medio y el subsuelo de Londres debe ser bastante parecido al de Sevilla. ¿Por qué? Se preguntarán. ¿Por qué traemos este caso hoy que estamos hablando de los túneles de la S40? Pues precisamente porque nos están contando exactamente lo mismo. Nos están diciendo que es inviable hacer los túneles de la S40 porque no se puede atravesar el río por debajo, sabiendo perfectamente que tecnología hay de sobra. Y en muchos medios han aparecido construcciones de otras épocas y muchísimo más grandes, donde se evidencia que el problema no es que no haya tecnología para hacerlo. Entonces, ¿cuál es el problema? Tecnológica se puede hacer. Pues, ¿por qué ningún Gobierno ha sido capaz en todos estos años de llevarlo a cabo? Nosotros sospechamos que es el dinero lo que hay detrás, ¿no? Y que es más barato hacer un tranvía que hacer un metro y hacer un puente más barato que hacer un túnel. Entonces, también vemos que otro problema que comienza a ser estructural ya en Sevilla, desgraciadamente, es que el alcalde, sea de la formación que sea, no es capaz de poner a Sevilla en valor dentro de su propio partido. Desgraciadamente, para los alcaldes que hemos tenido, han primado siempre más los intereses de su partido que nuestra ciudad. Y como consecuencia de esto, los sevillanos somos ninguneados hasta la exasperación. Y esto no le pasa a otras ciudades. Desgraciadamente, a otras ciudades no les pasa, sí a Sevilla. Estando de acuerdo con esta propuesta traída por el Partido Popular, consideramos que la convocatoria de este pleno extraordinario no era necesaria. Y el único sentido que vemos, porque se podía haber llevado al pleno ordinario que hay dentro de poco más de diez días, como propuesta de acuerdo. No hacía falta un pleno extraordinario para esto. Pero, claro, pensamos que es un poco de necesidad de autobombo, después de que toda la semana pasada le tocó al señor alcalde, que tuvo su momento de gloria mediática desbloqueando todo lo desbloqueable que había en Sevilla, por arte de Birli Birloque, que vino aquí el señor Marín, vicepresidente de la Junta, a visitar nuestra casa consistorial, como un bienvenido, Mr. Marshall, con su varita mágica, desbloquear también el proyecto de la Ciudad de la Justicia. Y bueno, que también tuvieron unas reuniones el señor alcalde con el señor Pimentel para traernos nuevamente más un tranvía a Sevilla. Que no queremos tranvía, señores, que queremos metro. A ver si ya se enteran de algo. Tiene que ir culminando, señora Peláez. Yo es que pensaba unir los dos turnos. Entonces, bueno, recapitulando, lo que quiero decir es que este pleno extraordinario responde a una necesidad de ponerse también mediáticamente hablando junto con los otros dos partidos. Entonces, yo se lo digo a todos mis compañeros, por favor, dejen de utilizar Sevilla como escaparate para su proyección política. A ver si se consigue que de una vez trabajemos por el bien de Sevilla de forma exclusiva y no pensando únicamente en clave de partido. En fin, para que a todo el mundo le quede clara nuestra postura, en Vox pensamos que Sevilla no puede perder ni un minuto más y debe tener cuanto antes su ronda de circunvalación completa. Y ya está bien de insultarnos a todos los sevillanos diciéndonos ahora donde dije digo, digo Diego. Y ahora solo se puede hacer si se eliminan los túneles. Eso se llama en Román Paladín. No queremos darle a Sevilla el dinero que hace falta y vamos a darle lo suficiente para callarle la boca unos añitos más. El alcalde debe conseguir que sus compañeros de partido que están en el Gobierno central dejen de ningunear a Sevilla y sus necesidades para que pueda apuntarse al tren del progreso y deje de estar finalmente estancada. Este y no otro es el kit de la cuestión y hasta que no lo haga y ponga nuestra ciudad en valor, todo lo que hagamos en este pleno es política y postureo. Y nosotros y gran parte de los sevillanos estamos ya muy cansados de esto. Muchas gracias.